No te tanto de las chicas apasionadas Y toda la mano hacia arriba Todas pasión y locura cuando te beso mi amor Todas pasión y locura cuando hacemos el amor Y yo nunca podré olvidar lo que siento por ti Sé que me amas por ser mi amor Nunca, nunca, nunca te podré olvidar Y enamorados Y enamorados Cuando te miro a los ojos te digo te amo mi amor Apasionados y enamorados Apasionados y enamorados Tenerte mía para siempre yo seré El dueño de tu corazón Dos pasión y locura cuando te beso mi amor Dos pasión y locura cuando te beso mi amor Pasemos el amor Y yo nunca podré olvidar lo que siento por ti Sé que me amas por ser mi amor Nunca, nunca, nunca te podré olvidar A ver como dice Y enamorados y enamorados Apasionados y enamorados Cuando te miro a los ojos te digo te amo mi amor Apasionados y enamorados Apasionados y enamorados Tenerte mía para siempre yo seré El dueño de tu corazón Arriba en la mar Y los cinco palmas De garras De amor Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte Para todos los chicos de garras de amor